Residentes de la congregación Anáhuac de Pueblo Viejo se encuentran en riesgo permanente de sufrir un accidente de funestas consecuencias debido a la falta de mantenimiento del sistema de ductos de petróleos mexicanos que atraviesa esa comunidad, una de las más pobladas del norte de Veracruz. Las calles de dicha congregación son atravesadas por aproximadamente 3.5 kilómetros de tubería, lo que afecta potencialmente a cientos de familias. El señor Vicente Hernández Márquez, habitante del lugar, dijo que el abandono y la indiferencia de la paraestatal es evidente. Dijo que lamentablemente Pemex nunca ha dado mantenimiento o limpieza a sus redes desde hace muchos años. No, no, nunca han venido, así como está, como ha estado todo el tiempo. Así ha estado todo el tiempo allí, no, no, en abandono, sí, 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 está en abandonado todo esto. Igual que para acá, ahí se va, para allá está la laguna lleno de agua. ¿Son riesgos? Ah, sí, cómo no, sí, pues olvídese que esto llegue a explotar como lo que explotó ahorita allá en Oaxaca, ¿dónde? Está la alumbradota por allá bien alta, esto puede ser igual esto, es peligroso. ¿Aprovecharía la ocasión para pedirle a la paraestatal que... Sí, pues que, sí, que revisen esa tubería porque, pues otra vez allá donde termina la colonia, ahí hubo una fuga. Entonces una gallina se ahogaron ahí, se quemaron, no sé qué les pasó. Y fue cuando vino el señor Luis y el de Petróleos allá, como a 10 cuadras de aquí. Y que iban a arreglar y todo igual. No, 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 nada. Noticieros, Canal 26. No, 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 no.